MÁNDONAL Bien pegadito a la pared La guacha la ferrero Y para el rancho ven el cielo Hoy en una escena y ese vino que te corre por tu vena Y esa jarra tiene algo que envenena Vamos todos con gallinos, vamos para el baile con las turas Y tomamos de esta jarra, quedamos re duros MÁNDONAL MÁNDONAL Levante la mano que seguimos de jodas MÁNDONAL De quien no hace palmas tiene culo de pato MÁNDONAL 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 La guacha la ferrero Y para el rancho ven el cielo Hoy en una escena y ese vino que te corre por tu vena Y esa jarra tiene algo que envenena Vamos todos con gallinos, vamos para el baile con las turas MÁNDONAL MÁNDONAL MÁNDONAL